Dale a grabar, mire, que estamos ya. Vale, vale, para que no se despegue eso. Venga, y lo dejamos grabar. Dime dónde estás, me pregunta a la noche. En el mismo sitio, con la misma gente, en el mismo lugar. Yo quisiera pensar, que llegaste tarde. No es tan difícil sentir el caído de mi corazón. No quiero despertar, ahora que empiezo a volar. Porque no puedo, no quiero olvidarte solo. Así consigo andar. Las cosas que me dan, son tan difíciles de olvidar. No imagino un mundo sin ti, tú y yo. Sobra lo demás. Sale el sol y en mi ventana veo tu mañana florecer. En la mañana también veo tu cara desde mi ventana. Quiero ser el que te arranca una sonrisa. Y al rozar tu piel, la que es que hace tonterías pa' que te sientas bien. Tú descuidao. Y sale el sol y en mi ventana veo tu mañana florecer. En la mañana también veo tu cara desde mi ventana. Yo te dejé escapar. Yo te dejé escapar. Me pregunté por qué ir. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente se encuentran diferente. Tú eres mi verdad. Ahora vivo en paz. Sentimos tan libremente. Nada nos detiene. Sentimos tan fuerte esta realidad. No quiero despertar. Ahora que empiezo a volar, porque no puedo, no quiero olvidarte y solo así consigo andar. Las cosas que me dan son tan difíciles de olvidar. No imagino un mundo sin ti, tú y yo. Sobra lo demás. Y sale el sol y en mi ventana veo tu mañana florecer. Y en la mañana también veo tu cara desde mi ventana. Quiero ser el que te arranca una sonrisa. Y al rozar tu piel, la que es que hace tonterías pa' que te sientas bien. Tú descuidao. Sale el sol y en mi ventana veo tu mañana florecer. Y en la mañana también veo tu cara desde mi ventana. Quiero ser el que te arranca una sonrisa. Y al rozar tu piel, la que es que hace tonterías pa' que te sientas bien. Tú descuidao. No te cuides eso. No te cuides eso. No te cuides eso.